Bueno, buenos días, muchas gracias a quienes están en el auditorio y a quienes nos siguen por el streaming del Instituto de Geografía, que ya está transmitiendo en vivo este fórum del Instituto y en el día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Leticia Odette Silva Ontiveros, quien nos va a hablar de la investigación que está realizando sobre el cierre de sitios de minas a lo largo de todo México, que es un tema de enorme relevancia social y ambiental y considero que el conocer, el desarrollo de la investigación y las conclusiones a las cuales está llegando, nos sirve no solamente al ámbito académico, sino particularmente pues a todos los interesados en los procesos ambientales y sociales relacionados con la minería. Voy a presentar brevemente a la doctora Leticia Silva Ontiveros, ella es arquitecta y maestra en estudios urbanos con especialidad en medio ambiente, es doctora en geografía y actualmente es becaria postdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM, en el Departamento de Geografía Económica y realiza investigaciones sobre cierre y abandono de sitios mineros. Sus principales líneas de investigación son paisaje y patrimonio minero industrial, impacto social y ambiental de megaproyectos y en particular de la minería. Sus publicaciones y ponencias atienden temas sobre impactos socioambientales derivados de actividades mineras y por contaminación de hidrocarburos, así como vulnerabilidades del patrimonio material e inmaterial de los paisajes mineros. Participó en mesas de discusión para la iniciativa de la ley minera desde los pueblos y comunidades y como investigadora postdoctoral en el posgrado en desarrollo rural de la UAM Xochimilco. Tengo que agregar además que la doctora Leticia Silva fue galardonada este año con la beca para mujeres en las humanidades y las ciencias sociales de la Academia Mexicana de Ciencias por este proyecto en particular, lo cual le ha permitido darle una mayor extensión al trabajo y también a la profundidad del análisis que puede lograr porque gracias a esa beca hemos aumentado el muestreo de sitios que está estudiando y es de destacar porque esta beca es una beca competida a nivel nacional y a nivel nacional justamente este proyecto demostró la relevancia de la investigación en ciencias sociales y en particular en el área de geografía económica de este tema. Muchas felicidades otra vez. Y bueno, los dejo con Leticia Silva que nos va a platicar de una investigación que se titula Incertidumbres en los procesos de cierre y abandono de actividades mineras en México. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que me voy a ir hacia el podio para explicar mejor la presentación. Y bueno, gracias por presentarme de esta manera. Este es un avance porque la investigación, esperemos que todavía tenga más tiempo para desarrollarse. Por lo tanto, son reflexiones, no tiene unas conclusiones finales. Son hallazgos intermedios, podría decirse. Y el tema, creo que a todos nos sucede cuando estamos haciendo investigación, investigación en campo además, que da para mucho. Entonces, traté de ser muy concisa, relacionar solamente lo que tenga que ver con cuestiones de cierre. Faltaría abordar más a partir del abandono de actividades mineras, que es la otra parte, pero ya en una segunda parte más adelante los dejaré en suspenso para ver qué se está haciendo después. Bueno, voy a pasarme para allá. Bueno, eso es lo que ya habíamos comentado hace un momento. En este caso se trata de esta parte de qué tanto es cierto, qué tanto se sabe, qué tanto se conoce y qué tanto queda en duda la cuestión de los procesos de cierre o de abandono de estas actividades mineras. Y está inscrito dentro de este proyecto postdoctoral que se llama La vida después de la mina. Esta era una inquietud que tiene que ver con por qué el tema de cierre. Esta inquietud surge porque no sabemos exactamente, estamos muy actualizados en cuestiones de conflictos mineros, en qué impactos tiene la minería quizás. A lo mejor esta nueva avanzada de la minería, de la mega minería que se le ha llamado, pero no estamos muy atentos a ver qué sucede después de que termina la actividad minera. Y lo que sí tenemos son algunos registros, por ejemplo, de los que se le llaman los pueblos fantasma, que son estos en donde o no hay población o es muy poca o están intentando sobrevivir de alguna manera que no tenga que ver ya con actividades mineras porque ya se terminaron, pero ya no sobrevive un poblado por sí mismo. Tiene que, la población sale a trabajar a otros lugares y realmente se convierte en un espacio de habitación o van de fin de semana o cuando hay a lo mejor alguna fiesta tradicional del poblado, etcétera, pero ya no se hace una vida, por así decirlo, económica desde ese lugar. Entonces, esa era una de las inquietudes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa después de que se cierra esta actividad? Esa es una fotografía que está en mi trabajo de campo que acabo de hacer este año, precisamente a partir de que se amplió en los lugares, en los sitios que se tiene pensado recorrer. Este es en Sonora, Pilares de Nacosari, al norte de la ciudad de Hermosillo, muy cercano a la frontera, de hecho. Y este es uno de los ejemplos que después voy a describir. Tiene que ver con, este proyecto postdoctoral tiene que ver con estos 500 años de lo que se le ha considerado un monocultivo minero, por un lado. Monocultivo minero quiere decir que la actividad principal era la minería y que no solamente la principal, sino la que estructuraba todo. Terminándose la actividad minera, pues los pueblos tuvieron que, los pobladores tuvieron que emigrar y se quedaron abandonados. Tienen muchos pasivos ambientales y los pasivos sociales, que son los poblados fantasma, no cerraron, no hubo un cierre, no hubo trabajos de restauración, de ver que se podía componer, más bien se abandonó. Y por el otro lado tenemos esta nueva ola de la megaminería, que a partir del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se abren muchas inversiones transnacionales y tenemos, son mega escalas, tienen otro tipo de impacto y tienen dimensiones mucho mayores que las anteriores que se veían. Ahora, ¿qué se hace entonces para prevenir los pueblos fantasmas, ya que están estas megamineras? ¿Y si están cerrando? Y ahora también tenemos el intermedio de estos lugares de actividad minera, sino que después se volvió a intentar, se volvió a intentar, y en esos intentos, en cada pico, volvía otra vez población y se volvía a desaparecer. Entonces, estos procesos también aparecen. Entonces, estos procesos también implicaron una desterritorialización, pero al mismo tiempo una reterritorialización de estos lugares, después se transformaron a lo mejor en haciendas agrícolas o en nequeneras en algunos lugares o en otros mezcaleras incluso, en el que trataban de hacer alguna otra actividad que les pudiera dar el mismo rendimiento que la minería. Entonces, hay otra apropiación del territorio, otra reterritorialización. ¿Qué pasó? Y ahí hay dos conceptos que encontré en la literatura internacional, que son los ghost towns, que se parece mucho a la cuestión de pueblos fantasma, que eran de pueblos fantasma, que es cuando se deshabita por completo, y hay otros que les llaman zombie mines, que quiere decir que se murieron, como si se pudiera haber muerto un lugar porque se deshabitó, se terminó la actividad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de México, por la búsqueda de la minería mejor artesanal, desarrollar minería artesanal, llegaron los gambusinos u otros tipos a recuperar esta minería. No daba como para que volviera a florecer la minería, entonces se le consideró una mina zombie, por así decirlo, en la que estaba entre muerta y entre viva. Entonces, es un poco del fondo, el trasfondo teórico, alguna de la literatura que se ha tomado, y como lo llevó a cabo, pues, por las visitas a sitios que están en cierre o en abandono, investigación de archivo documental, y también entrevistas a población, académicos, expertos, funcionarios, que estén desarrollando alguna investigación, o que estén planteando algunas normativas que tengan que ver con este tema. ¿Qué ha sucedido? Pues, que en trabajo de campo, por ejemplo, precisamente como son lugares que o ya tienen cierre o fueron abandonados, o hay muy poca población o no hay población ya, entonces, ¿a quién se le hacen las entrevistas? O, por el otro lado, algunas de las que todavía se puede localizar, o poblados que estén vecinos a donde se llevó a cabo este tipo de minería, no se prestan a contestar en las entrevistas. Esto también, pues, hay que considerarlo, precisamente para los trabajos de campo futuros, porque tiene mucho que ver con que, si es población que no deja de ser minera, son nuevos emprendimientos mineros en donde están cercanos a los lugares que fueron abandonados o que fueron cerrados, y que sus trabajos, su sobrevivencia, su vida, están en torno a la minería. Por lo tanto, si se les pregunta sobre qué tanto saben de alguna política de cierre o sobre los impactos ambientales, etc., no quieren contestar, porque pueden resultar dañado incluso su trabajo, se pueden comprometer estar en la empresa en la que estén trabajando. Por lo tanto, es muy complicado que lleguen a contestar algo que tenga que ver con cierre o el abandono de sitios mineros. Sin embargo, están los académicos que han dado en trabajo de campo y en los lugares en donde he visto muchos que están trabajando desde la geología, ingenieros, incluso de aquí, de la UNAM, aquí del Instituto de Geología, que ya están trabajando con esta parte de abandono y de cierre. Funcionarios del INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y de Semarnat, que también he tenido contacto con ellos, y algunos de los consultores que han hecho planes de cierre para empresas. Sin embargo, ninguno de los empresarios, ni la Cámara Minera de México, he tenido todavía respuesta. Quiero aclarar que este proyecto empezó apenas en marzo, así que tenemos esperanzas de poder tener contacto con más posibles entrevistados. Y además tenemos contactos con gente en Australia y Chile que ya están trabajando el tema de cierre y de abandono de actividades mineras. Por lo tanto, ahí hay un buen material de consulta. Bueno, ¿de qué trata un cierre? Bueno, básicamente, para no entrar mucho en detalle, primero sería cuestión de preguntarnos, ¿qué es lo que se cierra? Precisamente, sin quererlo, aquí la doctora Nexeli, cuando estaba preguntando, me dijo, ¿un cierre de mina? Exactamente, o sea, no sabemos todavía qué es lo que se cierra. ¿Qué se cierra? ¿La mina? La mina quiere decir el lugar en donde se está extrayendo el mineral, el hueco, el socavón, el tajo, ¿qué es lo que se cierra? ¿El proceso minero? ¿Qué quiere decir desde que se inicia la averiguación de dónde están los minerales hasta que se termina la última onza de oro, plata, níquel, etcétera? ¿O la relación con el poblado y el entorno de una empresa minera? ¿Qué es lo que se cierra? Bueno, entonces, ¿quién habla de ello para ver de qué se trata el cierre? Hay una instancia internacional que es el ICMM, que la sigla significa Consejo, está en inglés, Consejo Internacional de Minería y Metalurgia, al cual se hacen socias muchas de las grandes empresas mineras. En México solamente hay dos mineras, que es TEC, y la otra es Goldcorp, que están asociadas, son empresas miembro, y están además en convenio para llevar a cabo este tipo de normativas. O sea, quiere decir que aun cuando no se los exijan en los países en donde están trabajando, se supone que por ser socios o miembros de este consejo, tendrían que seguir estos lineamientos. Ahí se lleva a cabo, se habla de una metodología para hacer, cómo se tiene que llevar a cabo el proceso de cierre. Y ha servido también para las bases en legislaciones y reglamentos de algunos países. Entonces, del lado derecho, ahí está explicado más o menos cómo está, ¿se alcanza a ver? No, ¿verdad? El cursor, no. Bueno, de la parte más superior, ahí decía, por ejemplo, que está la parte de exploración, prefactibilidad, factibilidad, construcción, operación, etcétera, etcétera. Quiere decir que el plan de cierre se tiene que hacer desde la primera etapa de minería. No se hace al final. Un plan de cierre se tiene que contemplar desde que se está viendo cómo se va a implementar un proyecto minero. Entonces, ahí es una gráfica muy general en cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que ir detallando en el tiempo. Y si se fijan del lado, en la parte derecha, en la parte, bueno, están las letras acostadas. Dicen, por ejemplo, dónde tienen que entrar los tomadores de decisiones. Entonces, cómo se involucran diferentes actores en cada fase. Entonces, algunas legislaciones... Ah, bueno, también, ¿en dónde se ve este cierre? En legislaciones de países como Chile, que incluso Chile tiene la ley de cierre de faenas mineras. En Perú, hay una ley, una normativa muy estricta sobre pasivos ambientales, que son todos estos derivados de desechos, etcétera, que tienen que ver con impactos ambientales por la minería. Y Australia y Canadá, que tienen legislaciones sobre el cierre integral. ¿Qué se hace en México? En México no existe la obligación de presentar un plan de cierre, pero ¿qué sí hay? Por un lado, tenemos la evaluación de impacto ambiental, que tiene ahí inscrita la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental es un expediente que se arma, que es una empresa arma, en donde dice cómo se va a llegar a impactar por tales y cuáles actividades de manera detallada. Entonces, no solamente dice en un momento, sino también dice cómo se impactaría y cómo se resarcería, cómo se haría la rehabilitación, el monitoreo, etcétera, de estos impactos. Entonces, en la manifestación de impacto ambiental hay una guía que te dice que en el apartado 2.2.6 está donde se menciona el desmantelamiento y abandono de las instalaciones y en el apartado 6 romano es estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales del sistema ambiental regional. No dice exactamente plan de cierre, pero de alguna manera tiene que ver. Las NOMs, las NOMs son las normas oficiales mexicanas, en donde se dice cómo se tienen que regular los jales. Los jales son los lugares donde se dispone de los compuestos químicos que deshacen los minerales para obtener oro, plata, etcétera. O sea, son piletas, bueno, es que no tengo el cursor, pero esta es la planta de Minera San Javier, en San Luis Potosí, en Cerro de San Pedro. Esa es una imagen del satelital. Y eso que está en amarillo y en rojo señalado, en amarillo son las piletas de elixiviación. La elixiviación es lo que se le hace a los minerales para sacar el oro y la plata. ¿Qué hace la elixiviación? Se le añade agua con cianuro, cianuro de sodio. Entonces, todos estos añadidos se supone, bueno, no se supone, están regulados con las NOMs, te dicen, cómo deben de quedar una vez que se haya terminado la actividad minera. Entonces, eso está regulado. Y por el lado rojo, estos son las instalaciones de los laboratorios y de las oficinas de la empresa Minera San Javier. Entonces, ahí también está regulado cómo se debe de desmantelar, cómo se debe de hacer el cierre de esa parte, según las NOMs. Y este, bueno, ¿y quién más ve esta parte de, bueno, más bien, quién hace cuestiones de cierre? Pues las empresas tienen un área que se llama vinculación social y también subcontratan consultorías para que les hagan el plan de cierre. Quiere decir que contratan a una consultora que vaya directamente a las poblaciones, haga trabajo de campo y se vea cómo se va a cerrar una vez que ellos se vayan. En donde se habla, pues, de dónde se va a hacer la restauración ecológica, que a lo mejor hacen un invernadero, donde se ponen los arbolitos para hacer el reacondicionamiento vegetal, etcétera, etcétera. Ahí es donde ellos están trabajando la parte de cierre. Bueno, eso es el panorama. Ahora, entremos a la problematización. Porque también hay que hacer el contraste con que una cosa es lo que se diga de acuerdo a la legislación o lo que se digan de acuerdo a lo que mencionan en sus informes las empresas, pero otra cosa es cuando se va a campo y cuando se revisa quiénes han trabajado el tema. Estas fotografías son algunas de las que tomé para este trabajo de campo. Del lado izquierdo, superior, es Aranzazú del Cobre, en Zacatecas. Aranzazú del Cobre es una localidad. El municipio es Concepción del Oro. Y como lo menciona su nombre, ahí se hacía una actividad de extracción de cobre muy importante. Y si se fijan ahora, solamente quedan ruinas de lo que fue un poblado que tenía mucha riqueza, que generó una gran producción de cobre y está desmantelado. Ya es muy poco reconocible dónde estaban las instalaciones, dónde estaban las viviendas de los trabajadores, etcétera. Y ya no se encontró a nadie que nos pudiera decir, hacer un recorrido o eso. Todavía se puede encontrar. Esperemos que en una segunda vuelta podamos tener otro tipo de contacto con la población vecina. Y del lado derecho, superior e inferior, es Pilares de Nacosari. Eso es en Sonora. Es un poblado en donde se extraía cobre también. Y a partir de 1950, que empieza a quedar abandonado. Ahí se ve todavía algunas de las instalaciones de las escuelas, de lo que fue el centro de salud, el centro social, etcétera. Pero no vive nadie. Y las pocas viviendas que todavía se ve que hay gente, no quisieron contestar. Del lado izquierdo, en la parte inferior, son los jales, que son estos desechos de la mina, que se llevaron desde la mina de Pilares de Nacosari, que es el poblado este que quedó abandonado, hacia la población de Nacosari, para hacer el tratamiento y la fundición. Si se fijan en esa fotografía, se ve la montaña color naranja, y en el fondo se ve una especie de escalinata. Eso era la planta de fundición, que está abandonada, y como pueden ver, no se hizo ningún trabajo de tratamiento. La primera pregunta es, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué, si no vivimos a lo mejor en una zona minera, por qué nos debería de interesar? Este es el mapa de concesiones mineras de México. Una concesión minera es la base para poder llevar a cabo una actividad minera. La concesión se hace porque los empresarios mineros, cuando quieren hacer la extracción de minerales, no lo realizan comprando un terreno. Lo realizan por medio de esta figura de concesión, que es una especie de alquiler que se hace con un propietario. Entonces, cuando se les hace este préstamo o este alquiler, lo pueden rentar, entre comillas, durante 50 años, y puede pedir una prórroga por otros 50 años más. ¿Qué quiere decir? Que durante 100 años puede estar llevando a cabo una actividad minera. Esto es muy importante señalarlo porque quiere decir que durante 100 años podemos tener la certeza o la incertidumbre de saber si en donde vamos a estar ahí parados se va a llevar a cabo una actividad minera. ¿Cómo saberlo? ¿Y qué tipo de actividad minera? ¿Y en qué situación se encuentran ahora? Ahora, entonces, todo lo que se ve en color azul es lo que ya está concesionado. Eso ya está el permiso dado para llevar a cabo una actividad minera. Ahora, estas concesiones no todas significa que en todos esos lugares estén llenos de socavones o llenos de tajos o llenos de huecos para buscar minerales. Algunas están vigentes, algunas están canceladas, algunas están en suspensión. Bueno, ¿cuáles son cuáles? ¿Cómo podemos averiguarlo? En este caso solamente estoy revisando estos ejemplos. En Zacatecas, como ya les había comentado, eran Aranzazú del Cobre y Concepción del Oro. Y en Sonora, Nacosari de García, Pilares de Nacosari y Álamo Dorado. Primero, ¿cómo vamos a saber qué sierra si no sabemos qué es la actividad minera? Porque una cosa es una mina, otra cosa es la actividad minera y otra cosa es la relación, como hace unos momentos les había comentado. Entonces, ¿qué fases abarcan la actividad minera? Y pues aquí viene prospección, exploración, explotación, beneficio, cierre. La prospección tiene que ver con el estudio de los lugares, saber qué tanto mineral hay, cómo está diseminado, cuáles son las posibilidades de que se pueda llevar a cabo una actividad. La exploración es cuando ya se detectó que hay posibilidades de extraer mineral, se hacen pruebas, se hacen muestras. Se mete maquinaria para revisar efectivamente cuánta cantidad de mineral existe y cuánta cantidad de mineral se puede extraer teniendo rentabilidad. La explotación es tal cual cuando se hace un retiro del mineral de un sitio. Entonces, este es un caso de un tajo a cielo abierto. El beneficio se le llama cuando hacen el tratamiento del mineral, lo refinan y le sacan del mineral, que el mineral es la roca mezclada con los minerales que se están buscando y se sacan el mineral a buscar. Y el cierre, pues son las actividades ya finales, donde se hace la estabilización de los lugares, se reforesta, etcétera. La actividad minera regulada por la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, solamente se regula a partir de la exploración. La prospección se considera que no es parte importante porque no se genera un impacto ambiental significativo. ¿Qué significa esto? Ya que vamos a la legislación, no hay un glosario definido. Todo esto de qué abarca la actividad minera lo tuve que encontrar disperso entre diferentes tipos de normativas y diferentes tipos de leyes. No existe, además, quiénes son los encargados de regular cuestiones de abandono y cierre. Las definiciones no están en un solo lugar, están en la ley minera, otras en la ley general, otras en los reglamentos. A veces se dice abandono, a veces se dice cierre. Hay un desconocimiento, además, de las poblaciones. Si vamos a los lugares en donde ya se lleva a cabo de minería y preguntamos, ¿usted sabe cómo se está manejando el plan de cierre? No se tiene ni idea que puede existir un plan de cierre. ¿Y cómo se puede planear un plan de cierre sin saber qué es lo que se cierra? Cuando no sabemos cuáles son las etapas que cubre la legislación o cuáles son las etapas que pueden ser susceptibles a cerrarse. Esto es muy rápido porque, si se fijan, tiene muchas partes. Pero esto es lo que se supone que la normativa internacional está dictándole a las empresas que hagan una planeación de cierre, empresas que trabajan también en países como México, que debería de llevar a cabo este tipo de planeación, que se le llama planeación integral de clausura o cierre, o el integrated closure planning. Entonces, si se fijan, empieza desde la prevención, una cuestión de la etapa de prospección, que la etapa de prospección no está contemplada dentro de la legislación ambiental, y continúa con la planeación, después el cierre concurrente, restauración, monitoreo y mantenimiento. En todas estas dice en dónde se debe de llevar a cabo. Un plan de cierre no se da desde un inicio y se conserva idéntico hasta el final. Se somete a muchas, muchas, muchas modificaciones y cambios porque se supone que se tiene que estar hablando con la población y con diferentes tipos de actores para estar adecuando cuando ya sea en la etapa final. Y el plan de cierre se va cerrando al mismo tiempo que se va haciendo la exploración y se va haciendo la... Nuestra normativa estaría en esta fase, que sería cuando se está haciendo la exploración o la explotación o hay una etapa de suspensión, o cuando ya se acabó la actividad minera. Eso quiere decir que no tenemos pensado para nada o está planeado desde la etapa de la prevención, que cómo se pueden prevenir ciertos casos o cómo se puede ir planeando con vinculación con la población. Este es el caso igual de Minera San Javier en San Luis Potosí. Lo quise poner porque, aun cuando el trabajo de campo que abarca más cosas es en otros lugares, en Zacatecas y en Sonora, en donde se ejemplifica mucho mejor cómo están distribuidas las áreas, es en el caso de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, con Minera San Javier. Del lado superior tenemos el tajo y del lado inferior tenemos lo que está regulado por las NOMS, la normativa oficial, y por la legislación. La parte inferior, como hace un momento les comentaba, son los jales, que es donde se hace la exhibición, y la parte de las instalaciones de los laboratorios y las oficinas. Eso está regulado. No está regulado la parte de arriba, donde se hace el tajo. Ese hoyo, esa especie de una forma como de estadio olímpico, yo qué sé, es enorme, no está regulada. No hay una norma que diga qué se tiene que hacer con ese tajo. Y esas son las fotografías del lugar. Por un lado, si se fijan en la parte superior, ese es como queda el tajo, como se ve desde arriba, y si se fijan están unas mallas galvanizadas que impiden el paso para entrar al lugar, por cuestiones de seguridad. Pero eso es porque lo puso la minera y no hay una norma que regule cómo debe de ser cerrada esa parte. Y la parte de abajo, la fotografía inferior, si se fijan en el fondo, del lado izquierdo, ahí estaba antes el cerro de San Pedro, el cerro que fue removido para sacar el mineral y el lado derecho, ese es un cerro que no existía, se llaman terreros, terreros o estéril. Estéril se le llama porque es una roca que no tiene mineral que sea servible para la industria. Por ejemplo, las cantidades de oro, de plata, de manganés o de níquel, de fierro, etcétera, no son importantes, por lo tanto es estéril, no tiene una utilidad. Sin embargo, no significa que no tengan minerales. Por lo tanto, los terreros o el estéril también debería de estar regulado porque pueden llegar a contemplar óxidos o drenajes ácidos de mina, lo cual, aun cuando se lleguen a observar, no está totalmente regulado por la normativa. Entonces, estos dos lugares, toda esta zona no tiene regulación. Bueno, entonces, ¿cuántos planes de cierre tendría que haber hoy? Sí, se supone que se tendrían que hacer desde la etapa de la exploración. Entonces, ahorita, en datos actuales, en datos de 2017, bueno, no ahorita, en 2018, los datos de 2017 que se tienen, ahorita tenemos 976 proyectos que solamente son de capital extranjero. No estamos hablando de el nacional. Esos no hay datos completos. De estos 976, hay un 67% están en exploración, en etapa de exploración. Ahorita podrían empezar ya a hacer el plan de cierre y hablarlo con las comunidades. Sin embargo, reportes que se han hecho de la misma CAMIMEX o los mismos empresarios no quieren dar a conocer los proyectos porque dicen que cómo van a dar a conocer un proyecto cuando todavía no están seguros de que lo vayan a llevar a cabo. Recordemos que las etapas del ciclo minero son varias. No significa que cuando den un plan de cierre, den el plan de cierre definitivo porque ya se sabe en el plan completo. Ahí lo que tienen que, tendrían que mostrar sería el plan de cierre de actividades de exploración. Entonces, se supone que se tendría que decir desde el inicio cómo se puede hacer un plan de cierre. Bueno, no hay información de cuántas empresas están cerrando al año. No se tiene esa información. No la podemos encontrar ni en la Cámara Minera Mexicana, ni en la Secretaría de Economía, ni en la Dirección General de Minería. Si hay notificación de algunas que están en suspensión, ¿qué quiere decir con que se suspenden? ¿Tienen a lo mejor algún conflicto laboral, a lo mejor se emplazaron a huelga, ¿tienen algún tipo de problema en el que están haciendo los trámites para solucionarlo, o a lo mejor no tienen completos sus permisos, incurrieron en alguna falta administrativa, se suspende la actividad? Pero entonces, no están cerrando, pero hay una actividad de suspensión. Pero no tenemos, si alguna de estas suspensiones ya duró demasiado tiempo como para que se considere un cierre. Son los casos de Taxco, en Guerrero, y en Zacatecas. Olvidé el sitio en donde está la otra minera de San Martín. Gracias. San Martín, en Zacatecas, en donde todavía están dados de alta, como que están en suspensión por cuestiones de conflictos laborales, pero ya llevan años. ¿Cuándo se supone que entonces pasa de ser una suspensión a un cierre? Hay población que no tiene trabajo y hay pasivos ambientales que están allí sin hacer ningún tipo de remediación. ¿Cómo podemos saber si ya tienen que aplicar un trabajo de cierre? Y no existe esta base de datos. Y además, si se fijan, aquí entra otra palabra, postergación. No existe en la legislación ni en un glosario, ni podemos encontrar un lugar donde estén las definiciones que encontremos. ¿Qué significa postergación? Postergación, como lo indica la palabra, significa que lo van a dejar para después. ¿Qué tanto después? ¿Dónde está regulado esto? ¿De dónde sacaron esta palabra? Y ahí viene esta parte. Hay inconsistencias en los conceptos de la actividad minera. Para llevar a cabo la actividad, ya les había comentado que se necesita una concesión. La concesión puede estar vigente, cancelada, suspendida. Los permisos para que funcione la minera pueden estar otorgados, cancelados o suspendidos. Las etapas de la actividad minera que nos dice la Secretaría de Economía son exploración, desarrollo, producción y postergación. Y las fases de la actividad minera son prospección, exploración, explotación, beneficio y abandono. ¿Y qué pasa con la postergación? ¿Dónde se aclara? Esto es un ejemplo de uno de los lugares a los que se hizo el trabajo de campo. Este es Alamo Dorado en Sonora. Si se fijan, esa manchita que se ve color más terracota, más marrón, esa es el desarrollo minero de Alamo Dorado. Se extraía plata y oro como primeras sustancias. Y, bueno, esa es una fotografía satelital para que se vea el lugar. Esto es, por ejemplo, que ahí dice que el título de la concesión está vigente. Quiere decir, pues que todavía está activa, ¿no? Sin embargo, ya terminó actividades hace años. Y si nos vamos a la página de Geoinfomex, que ahí está además la página y todo, ¿dónde está? Dice que todavía está en etapa de explotación. Si yo me encuentro, yo como propietario, como ejidatario, como comunero, vivo en uno de estos, si se fijan, esas son las concesiones mineras. Cada número es una concesión. Yo vivo en uno de estos lugares y veo que esas concesiones, dice que están vigentes y que están en zona de explotación, pero la minera ya cerró. ¿En qué incertidumbre tengo? Porque no sé qué le va a pasar a mi zona en donde estoy trabajando, a la milpa en donde estoy trabajando. Si quiero ampliar o si quiero comprar un terreno, ¿cuál es el estado? Cuando te está diciendo que aquí está en explotación. Este campo, ese del lado izquierdo superior, son las obras de restauración de los terreros de la mina a la modorado. Si se fijan, ya hasta tienen césped y tienen algunos arbolitos nuevos, todos esos arbolitos que se ven de un verde más claro son los que acaban de poner. Y del otro lado tenemos, del lado derecho, la iglesia y abajo algunas de las viviendas y no hay nadie. ¿Con quién se hizo el plan de cierre y dónde está la población? ¿O qué tipo de obras se hicieron? ¿O qué tipo de acuerdos se lograron en un lugar en donde no hay población? Y del lado izquierdo son las instalaciones de la minera. Aún cuando todavía están cerrando, pues tienen ahí su vigilancia porque las obras de cierre todavía no están concluidas, entonces no se puede entrar a la empresa. Cuando la minera se va, siempre avisa unos dos o tres años previos al cierre. Hace una declaración que tiene planes con comunidad y que crean convenios de colaboración con algunas universidades, con empresas para hacer, para fomentar emprendedores y micronegocios con la gente que ya es poblador. Entonces, les ponen tienditas, les ponen una papelería, un taller de artesanías, etcétera, en colaboración con alguna universidad o algún centro de estudios. Por ejemplo, en el caso de Minera San Javier, en San Luis Potosí se hizo un convenio con Alep y con el TEC de Monterrey para que les dieran cursos de cómo hacer micronegocios. Y hay información en sus páginas web para dar a conocer de cómo mejorar el entorno ambiental y social. Sin embargo, este plan nunca se hace público, no se conoce cómo se llegó a este plan y aún cuando se mencione, si se fijan del lado derecho, esta es una fotografía de una nota periodística, ahí viene la fecha, fue precisamente este año, el 17 de junio, donde dice que Minera San Javier tiene una muy rigurosa autorización ambiental. ¿Cuál? Y hay un plan de cierre que está en poder de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No está, no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una cosa, quiero ser muy clara con esto. Una cuestión es que la regulación o la normativa no está exigiéndola, sin embargo, no quiere decir que las empresas no hagan algo que ellos consideren que es un plan de cierre. Sí, muchas entregan un plan de cierre, sin embargo, como no está regulado, yo puedo entregar el plan de cierre que mejor me convenga o mejor quede con los criterios que se tiene en la política de la empresa. Sin embargo, no tienen que estarse ajustando a una normativa ambiental y tampoco se ajustan a un seguimiento o a una vigilancia o a una penalización si no se está cumpliendo. ¿Qué pasa cuando hay abandono? Estes pilares de Nacosari en Sonora, en donde no hubo claridad tampoco de responsabilidad de pasivos ambientales, este lugar está solo, está abandonado, es donde les decía que todavía se pueden ver mucho mejor los vestigios de la minería, está el Castillete incluso, están algunas de las zonas habitacionales, pero no hay nadie y no sabe nadie cómo procurar que se conserve este entorno porque como bien sabemos los lugares que son protegidos, por ejemplo, como cuestiones de patrimonio histórico o patrimonio edificado es el INA y el INA no protege edificaciones que sean de siglo XX y estas edificaciones son de siglo XX. entonces no tiene ninguna figura de protección. Bueno, no existe una claridad responsable de estos pasivos ambientales, no hay restauración y no hay rehabilitación, hay problemas también con el registro público de la propiedad, de quién es el propietario y si ya encontraron al propietario ¿él puede resarcir los daños? Pues por supuesto que no porque si se fijan muchos de estos lugares son lugares en donde hay alta marginación, alto nivel de pobreza, entonces no van a tener los medios para hacer trabajos de restauración y de remediación. Hay un listado de pasivos ambientales que no lo terminamos de encontrar nunca y se sobreponen los nuevos procesos mineros, esto también es muy importante porque ya existen nuevos permisos para nuevos proyectos mineros sin que se hayan hecho ninguna modificación o ninguna restauración, por lo tanto se requeriría que se hiciera una línea base de impacto ambiental, social y tener una que le llaman cultura geológica que eso es algo que me dijo una doctora Diana Mesa allá en Sonora que por ejemplo en el caso a lo mejor de la Ciudad de México deberíamos de tener una cultura sísmica que quiere decir conocer en dónde están los riesgos sísmicos, dónde están las fracturas, etcétera, etcétera, saber cómo movernos si pasa tal o cual cosa. Cuando se habla de una cultura geológica, Sonora es uno de los estados que tienen una franja perítica muy importante, una franja minera muy importante, la población debería de conocer o no. Estas son fotografías de Nakosari, estos son los residuos, son jales mineros que quedaron y que no tienen ningún tipo de tratamiento y en el fondo como les comentaba hace rato es la planta que fue la planta concentradora y si se fijan están al aire libre, no hay ninguna protección para que no se permite el paso y la población está ahí a un lado. Hay muchos problemas en la población la de Nakosari fluctuante que quiere decir que la que vive en Nakosari a veces está ahí, a veces se va a Durango, etcétera, etcétera, porque según en dónde los ubique la empresa Minera México que es la que está trabajando en la caridad que es un nuevo emprendimiento minero. Entonces, seguir de dónde vienen este tipo de enfermedades se vuelve muy complicado, no obstante que se sabe perfectamente que este tipo de sitios alberga muchísimo contenido tóxico. Este es el otro lugar, esto es lo que fue alguna vez una pileta, una presa de jales y si se fijan pues el agua naturalmente no es así. Entonces, eso tampoco tiene ningún tipo de cuidado, puede llegar ahí. De hecho, una de las cosas que nos comentaba la población en Nakosari es que era muy común que llegara gente con cuatrimotos a hacer carreritas y llevar a su familia y todo, entonces hacían su picnic ahí a un lado. Por supuesto que no hay un control, una vigilancia que les prohíba el acceso y una cosa es lo que puedan tener allí y la otra es llevarse los componentes a sus lugares, a sus casas, etcétera y seguir haciendo dispersión de contaminantes. Este es el sitio, este es Pilares de Nakosari y también ahí se quedaron los terreros, también no sé si alcanzan a ver el pequeño charquito de agua ahí, es que todo el tiempo hay drenajes ácidos de mina, una cosa es que el lugar esté abandonado y que piensen que a lo mejor porque no hay población que esté residiendo no tiene un daño, pero ya está comprobado, por ejemplo, por trabajos como la doctora Nadia Martínez en San Luis Potosí en el IPICIT que ella hizo estudios en Matehuala en donde se comprobó que hay enfermedades y campos de cultivo dañados que están siendo afectados por una empresa minera que trabajó hace más de 50 años, 60 años a muchos, muchos kilómetros de distancia, entonces no significa que no puede ser, que no puede repercutir tanto en ese lugar como en otros lugares o a diferentes escalas de tiempo. este es otro de los ejemplos cuando vamos a la cartografía minera que nos proporciona el Servicio Geológico Mexicano. A estas son, otra vez volvemos con las concesiones, por ahí no sé si alcanzan a ubicar donde dice Nacosari de García, está un poco centrado del lado izquierdo, ahí donde dice Nacosari de García, abajito, si se fijan, ahí hay concesiones que todas esas concesiones están vigentes, la concesión vigente abarca, si se fijan, hay una pequeña mancha en donde se ve un poquito de azul verde, esa es la foto que vimos donde se ve el agua estancada. ¿Qué quiere decir que las concesiones estén ahí? ¿Qué le van a hacer los que ahora van a tener la concesión, los que tienen esta concesión, con lugares que ya tienen daño? ¿Quién se va a ser responsable de ese daño? ¿Cómo le das una concesión a alguien? ¿Cómo el gobierno da una concesión con tan facilidad como para decir, bueno, yo sé que ahí hay daños ya históricos, pero ahí te va tu permiso para que puedas explorar para sacar más mineral? ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Quién se va a ser responsable de los daños que pueda traer ese removimiento de tierras, esa remoción de minerales? Estas son las concesiones canceladas, pero si se fijan, quiere decir que ya no se puede hacer actividad minera ahí, si se fijan, no están traslapadas entre ni la zona urbana ni la zona en donde está el daño. Ese es un acercamiento para que se vea más de cerca. No sé si se alcancen a ver dónde dice Barrio La Sirena, abajo, es donde está esa fotografía de las tierras anaranjadas, es esa, es esa área, y todo donde dice Barrio La Sirena, Anacosaria de García, Barrio Los Álamos, todos esos barrios, pues es zona urbana. Los jales, toda la disposición de estos tóxicos están ahí abajito de donde dice Barrio La Sirena, y si se fijan, ahí está la concesión y la concesión está vigente. ¿Y de quién es la concesión? Del lado izquierdo se puede ver, concesionario es Mexicana del Cobre, y los títulos de Cooper Company, y ahora está trabajando Grupo México. Esas son las áreas que están contaminadas o que tienen lo que se denomina como pasivos ambientales, que son esas manchas, la mancha amarilla, y del lado de abajo está la mancha donde está el agua. Y esto del lado derecho, si se fijan, esta gran, gran mancha es la explotación minera actual de la minera, de la mina, La Caridad. Ya debería de tener también su plan de cierre. Esto es un caso de cuando hay abandono, hay falta de plan de cierre y hay una nueva minería. Este es el caso de Aranzazú del Cobre en Zacatecas. Y si se fijan, es este poblado que fue como para reconocer que fue. Desde ahí se alcanza a ver la ciudad de Concepción del Oro, es ahí mismo en Zacatecas. Ahí se ve el tajo de donde se está haciendo la nueva minería y allá, no sé si alcanzaban una pequeña sombra negro-gris, esas son las escorias de la actividad minera anterior. Eso quiere decir que también ahí hay pasivos ambientales traslapados con una actividad minera actual. No sé si les suena este tipo de color de tierra, pero volvemos a ver lo mismo. Son montañas en las que a un lado está la carretera y también tienen ahí vivienda, de hecho, ese es un taller mecánico en donde están conviviendo constantemente con este tipo de tóxicos. Esta es para que se vea dónde están las concesiones mineras, además, bueno, es bastante sorprendente que las concesiones, o sea que el permiso para que puedan hacer actividades mineras está dentro de la mancha urbana. Si se fijan, ¿qué significa que yo esté viviendo ahí donde dice la colonia La Estrella, la colonia Obrera y que hay una concesión que esté además vigente, ¿no? ¿qué significa esto? Que pueden venir y que pueden sacar una muestra para sacar mineral. ¿Qué es? ¿Qué implica? Y bueno, por el otro lado están todos los lugares en donde están las disposiciones, bueno, a ver, del lado donde dice Estrella, un poco más arriba del lado derecho, ahí es donde están las montañas amarillas que son la disposición de estos jales. también están ahí mismo donde están las concesiones vigentes, ¿quién se va a hacer responsable nuevamente de estos pasivos? Ese es para que se vea, bueno, tendrían que haber sido al revés las fotografías, pero ese es para que se vea un poco mejor la imagen. Esta es Concepción de Loro Zacatecas, estaba explotando Aura Minerals, ahora está explotando Aranzasú Holding, y ahí donde se ve Concepción del Oro, del lado izquierdo está Peñasquito, está manejada por Goldcorp y esa es una mega minería, es de las más grandes, bueno, de ser la más grande de México y de ser de las más grandes de Latinoamérica, en donde se está extrayendo oro y plata, sobre todo plata. Y Goldcorp, como se mencionaba hace rato, está en el listado de las que se supone que son miembros del ICMM, que supone que tendría que llevar a cabo un plan de cierre, no tiene ninguno y no ha presentado ninguno en la relación con el poblado más cercano. Aquí es un ejemplo de cuando hay abandono, hay suspensión de actividades porque además en Concepción del Oro está suspendida la holding, Aranzasú Holding está en suspensión. Hay falta de un plan de cierre temporal porque además, pues cuánto tiempo va a estar suspendido y hay una nueva minería. Bueno, ya finalizando, hay inconsistencias y hay poca claridad. Aquí, por ejemplo, por las fechas, si te fijan, dicen que hay un título vigente y eso ya se venció el martes 30 de enero de 2007 y está vigente. Y del otro lado, en la parte de abajo, dice que está cancelado el título, pero la vigencia está hasta 2059. ¿A quién le confiamos? ¿Cómo podemos saber en qué estatus está en donde yo vivo? Además, cuando se mencionan casos de éxito, por ejemplo, el SAUSAL, la página de Goldcorp, que dice que ya está cerrado, ahí está, en la parte de abajo, dice está cerrado desde 2014 y si se fijan en la parte de arriba, del lado derecho, si nos vamos al listado de las actividades según la Secretaría de Economía, dice que está en postergación. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cómo sabemos qué seguridad tenemos de que ya hayan cerrado, que puedan dar un plan de cierre y que ya no vaya a haber actividad minera? Y sobre todo, también dice plan de cierre, ¿qué seguimiento se los da? ¿Qué monitoreo? Y ya finalmente, certidumbres e incertidumbres. Cuando puse esto del IN entre el paréntesis era porque parece ser más incertidumbres que certidumbres en el caso de la planeación de cierre. no hay legislación explícita para planear cierres de actividades mineras. Concesiones mineras y hay muy poco trámite para realizarlas, no hay claridad de su situación y qué significa en la práctica y para sus propietarios, que los propietarios pueden ser los ejidos, los privados o comunidades. Es muy confuso e inconsistente la información sobre qué situación minera se tiene. En las empresas en las que siempre recae el avance en los temas de cierre, hay informes a Naciones Unidas incluso en donde se dice que ya hay un gran avance porque las empresas lo están llevando a cabo pero no por parte de las legislaciones o las normativas. Hay un desconocimiento de las poblaciones acerca de sus planes de cierre y esta ideología de monocultivo minero como la única opción de desarrollo. Recordemos que es un recurso no renovable, no podemos ir tirando piritas en el piso para que salgan árboles de oro. No se renueva. En algún momento se va a tener que terminar por lo tanto se tendría que armar un plan mucho más amplio que solamente minero y quería tomar esta nota en donde el mismo secretario de Economía de Sonora está diciendo que si se termina la actividad minera en la Colorado pues se acaba con la economía. Bueno, pues qué tipo de planeación tenemos si lo estamos enmarcando todo en solamente desarrollo minero. ¿Qué sí hay? Hay poblaciones que ya se organizan en torno a planear cuando la minera se vaya. Eso quiere decir que ya hay planes para cuando ya se termine la minería pero no los estamos viendo. Hay planes de desarrollo, hay planes parciales, regionales y urbanos que no se están considerando a la hora de hacer esto del plan de cierre. Hay investigaciones académicas muchísimas, tesis, grupos de trabajo sobre rehabilitación, fitoremediación, bioremediación, análisis toxicológicos, etcétera, etcétera que pueden ayudar ¿para qué? Para hacer línea base para nuevos emprendimientos mineros, para recuperar sitios y para detectar fuentes tóxicas. Hay iniciativas de modificaciones de normativas de NOMS, hay para modificar reglamentos, leyes, y desde los funcionarios mismos de las propias entidades o gobierno como también de población y de organizaciones, no están teniendo eco. Y hay experiencias de ese dato que debería de estar también ahí metido de la CENAPRED, CENAPRED, que es la del Centro Nacional de Prevención de Desastres, gracias, que podría vincularse y el aprovechamiento además de programas de ordenamiento ecológico ecológico territorial. Esto también es importante y quise poner este esquema a mi tal lado porque, por ejemplo, según la CAMIMEX por Estado, son los principales estados mineros, Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Ahí viene el nivel de, el valor de la producción. Sin embargo, ¿cuántos de estos tienen planes de ordenamiento territorial? ¿Y en dónde? Debería, a lo mejor, de hacerse una especie de vinculación con cómo se puede hacer un ordenamiento territorial y hacer un plan de cierre en conjunto con los lugares en donde ya se tiene minería. Aquí se está planeando también, se puede planear para los lugares en donde ya se tiene una actividad minera. Entonces, bueno, aquí me faltó, por ejemplo, el fondo minero. El fondo minero ya se está implementando, es un porcentaje que las empresas dan a los municipios para que se hagan obras de infraestructura. Ya se está dando este porcentaje. Sin embargo, nada de ese porcentaje se está yendo a rehabilitación ni a hacer planes de cierre. Se está yendo a obras como caminos, infraestructura urbana, etcétera, pero podemos tener muy bonitos pueblos mineros abandonados, por lo que no hay una planeación en qué va a suceder cuando se vaya la minera. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Abrimos una primera ronda de preguntas. Yo quiero hacer una pregunta, pero no sé si hay alguien que quiera tomar la palabra antes. Bueno, pues yo nada más quería comentar que es interesante ver, porque nos presentaste el esquema del gráfico de los proyectos de postergación. Eran muchos, ¿no? Es decir, aquí lo interesante también, además de las causas que tú mencionaste, es que son, digamos, las empresas mineras extranjeras están yendo sobre todo hacia proyectos de oro, plata, cobre, y menos en minerales industriales, y todos estos se manejan a partir de los precios internacionales. Entonces, en los últimos años ha habido como descensos en los precios y eso tiene que ver con que una mina pare, es decir, tienen que hacer sus cálculos de costos y si los precios bajan demasiado, entonces la mina tiene que parar por un tiempo hasta que vuelven a subir los costos de los minerales y esto tiene entonces, los precios, perdón, y esto entonces también contribuye a esta aleatoriedad de la actividad minera que de repente para o de repente vuelve a reactivarse. ¿Cuándo se reactiva? Pues cuando vuelvan a subir los precios, ¿no? Porque al final de cuentas las empresas estás hablando de que tienen posibilidades de tener 50 o 100 años la concesión. y por otro lado también es interesante ver todo este planteamiento que tú haces de por que consultas las fuentes de información y resulta que no están actualizados los expedientes de las concesiones ni las empresas los detentan o los años o los años digamos el estatus de la actividad minera y esto también tiene que ver con cuestiones administrativas de la Secretaría de Economía que bueno por un lado si bien las empresas tienen que rendir un informe a la Secretaría pues anual ¿no? Había más controles en la ley minera anterior que en este digamos hay más flexibilidad en cuanto a esto y por otro lado no existe la adecuada supervisión para que esto se cumpla por parte de la Secretaría de Economía porque no tiene el personal suficiente entonces eso redunda en que los expedientes no están actualizados en que tampoco tienen claro si la mina está activa o no está activa o en qué estatus está su actividad ¿no? y esto es un verdadero problema nosotros estamos trabajando ahorita el proyecto del Atlas de la Minería en México y es curioso porque estamos revisando todo el tema de las concesiones y está muy desactualizado el tema o sea el quien detenta actualmente la concesión pues tú no lo puedes identificar en las bases de datos más actualizadas de concesiones mineras en algunos casos tienen los nombres de antes de que cambiara de dueño una unidad minera y por lo tanto y además en esto también hay cambios continuos ¿no? en la ley anterior igual había para que tú cambiaras una de titular de una concesión había que informar al gobierno federal él tenía que dar el permiso o la aprobación y además él era el que transfería al nuevo dueño o al nuevo titular de la concesión pues ese permiso actualmente no muchas veces las empresas transfieren a otras y lo registran simplemente dan el aviso al registro público de la propiedad pero no tiene el gobierno que participar directamente en la transferencia y los cambios de dueño entre una empresa y otra pues se han dado de manera muy dinámica en los últimos años más cuando bajan los precios de los minerales pues es un proceso complicado ¿no? realmente entonces el tema que tú estás analizando pues tampoco es de un tratamiento sencillo ¿no? y efectivamente también hay mucha ambigüedad en los términos ¿no? una cosa es el cierre uno piensa el cierre bueno es el cierre de la operación minera ¿no? la clausura de las operaciones pero como tienen muchos años la concesión bueno pues pueden dejar ahí vigilancia por años ¿no? para porque porque la la unidad minera pues sigue siendo de la empresa ¿no? pero el tema ya del del abandono o sea el abandono lo relaciona uno más con la parte social ¿no? es decir se cerró la mina y entonces la gente abandona el lugar porque tiene que buscar fuentes de trabajo más pensando en un sitio donde solamente la minería es la creadora de fuentes de trabajo ¿no? y además con esta aleatoriedad y estos sitios y y y también te te y ya por último te recomendaría revisar dentro de tus autores aunque ya tiene años que habló de esto el doctor Pierre George hablaba del envejecimiento del espacio y los sitios mineros también podrían caer en este tipo de conceptos porque cuando una mina se cierra y se abandona el sitio y se surgen pueblos fantasmas pues es una forma de de envejecimiento del espacio ¿no? es decir cuando este se abandona a veces quedan la gente mayor ¿no? quedan unos cuantos habitantes que son los que no se van porque ya no pueden salir o buscar trabajo fuera ¿no? ¿ahora? Sí yo tengo dos preguntas la primera es ante esta dificultad de 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 que encuentras gente que no te contesta de que la información no está clara ¿cuál sería tu estrategia de investigación para lo que te queda de trabajo? ¿no? ¿cómo afrontar esta dificultad? luego por otro lado hablando desde el total desconocimiento de este tipo de situaciones específicas de las minas de las minas de cielo abierto no hay no se considera que haya posibilidad de resiliencia en este tipo de espacios y para ello supongo que a lo mejor pues estudiar casos de cierres o abandonos de minas de una antigüedad pues de 50 a 100 años ¿qué pasó con esos sitios? ¿cómo fueron reconfigurando? no sé si lo tengas pensado si quieres como están complejas los comentarios y las preguntas de una vez y luego hacemos otras preguntas bueno la primera comentario bueno gracias por los por los comentarios respecto para mejorar la investigación creo que es encontrarme con el hallazgo uno de los hallazgos muy importantes es precisamente esta cuestión de la postergación cuando planeaba hacer la configuración de esta investigación solamente era o cierre o abandono que quiere decir cuando se hizo un trabajo para hacer una planeación de cómo es que se va una minera y cuando no se hizo ningún trabajo pero hay muchos gradientes intermedios entonces no solo es ni blanco ni negro y tampoco hay grises o sea también hay rojos amarillos azules me refiero a todos estos empalmes de situaciones que no significa que solamente haya habido abandono hubo un abandono y luego hubo una suspensión y luego hay una actividad minera nueva etcétera por eso ponía estos casos en donde se empalman pero la figura de postergación es una figura que tiene que ver con esto de suspender o de o de o que nos está hablando de otra dinámica que no le estamos poniendo atención que es la minería se mueve por la economía o sea si tiene que ver con que hay mineral diseminado pero lo que depende de que se saque o no se saque es el precio de los metales o de los minerales entonces esta figura de postergación tiene que ver totalmente con que el precio subió entonces ahorita no lo no le vamos a hacer caso o quizás si a lo mejor ya había un conflicto que se estaba gestando social ambiental socioambiental y ocurre que en ese momento el precio es muy alto pues entonces vamos a ver cómo podemos resolver este conflicto hombre si al cabo que podemos quedar bien con nuestros inversionistas porque los inversionistas están viendo que estamos tratando de ver qué pasa con la población que se está poniendo no sé qué tanto y ahorita no nos interesa sacar nada de esto porque hay una hay un alta un alza de precios hay muchos 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 detrás de pero creo que la postergación nos ayuda también a saber cómo podemos planear eso cuánto tiempo pueden estar sin actividades y cómo nos vamos a cómo la población cómo el medio ambiente se va a poner a esperar a que el precio se mantenga o se acomode es un se compromete demasiado tanto cuestiones laborales los que están trabajando directamente en la mina los que están trabajando dependiendo de las actividades mineras o de los que están en cuestión de conflicto porque no quieren que se lleve a cabo la actividad minera entonces hay muchos muchos que se juega dentro de esta cuestión de postergación y no está regulada no se sabe bien qué es y otra cosa muy importante que se haga un cierre creo que eso no fui enfática y me parece que un poco lo estaba mencionando que se haga un cierre no quiere decir que esté exento de abandono qué quiere decir qué lugares y que se junta un poco con lo que me preguntabas Juan de qué sucede con estos lugares que se cerraron qué pasó años después es que hay lugares que se supone que hicieron un cierre que hicieron una planeación que se entregó tal cosa y que se habló con la población y no hay nadie entonces el hecho de que se haya hecho un plan qué tanto te va a ayudar con que si exista se sobreviva a una actividad minera cuando desde hace 500 años un sitio ha sido minero y no se desarrolló otra actividad entonces creo que esta parte de la cuestión de un cierre no significa a lo mejor que provoque un desarrollo alternativo y que pueda superar la minería a lo mejor hay un cierre y se abandonó entonces pero esta parte que me preguntabas Juan sobre sitios que ya hayan cerrado o qué pasó precisamente es un poco encontrarme ahora con estos lugares lamentablemente dos lugares que yo quería ir que se supone que hicieron un cierre exitoso uno es la cholla en en Sonora en el municipio de Quito Bac no se puede ir por cuestiones de seguridad pero se supone que hicieron un cierre exitoso que tiene que ver con que fue premiado incluso pero no podemos ir a hacer trabajo de campo por cuestiones de seguridad y el otro es el SAUSAL también que se presentó aquí la diapositiva que también por cuestiones de seguridad no se puede ir para allá entonces hubiera sido bueno saber qué tan exitoso fue porque son lugares que además las empresas han sido premiadas reconocidas como que hicieron un muy buen trabajo de cierre y no podemos saber qué pasa después ese es un trabajo que tenemos que hacer estas empresas por ejemplo tenemos otras como Minera Real de Ángeles en Zacatecas que ya cerró bueno se supone que cerró hace muchos años sin embargo también está en suspensión qué sucedió ahí cómo fue el cierre cómo no se hizo entonces sí es lo que se pretende hacer el contraste y respondiendo esta otra parte de la estrategia de investigación sin población pues se tiene que modificar la estrategia si al principio era que la misma población me contestara cómo iba pasando esta parte y no hay población entonces quién está trabajando el tema aquí quienes han ayudado muchísimo son cronistas que es gente que ya no vive allí en los lugares pero pudieron reunir de alguna manera material que tenía que ver con las historias las leyendas hicieron a lo mejor una publicación cita tuvieron un museo de sitio etcétera son los pocos que quedan que te pueden dar información del sitio pero sobre todo a mí quien me ha ayudado a reunir esta información son las personas que ya han trabajado ahí desde hace años no es gente que se está integrando apenas a averiguar qué está pasando en las zonas es gente investigadores académicos funcionarios que ya han trabajado en los lugares y que ya conocen cómo estaban en el proceso que pueden tener incluso material hasta fotográfico material de la investigación que pueden apoyar a enriquecerla y lo otro es que también rendir cuentas de esto es válido decir no hay población es una parte es un hallazgo muy importante en el que dices no hay a quién preguntarle y por qué y por qué no hay quién esa es la otra cuando vemos un pueblo fantasma vemos que los muros están muy lindos mira qué detalles arquitectónicos qué paisaje etcétera pero no sabemos qué hay detrás por qué se fueron por qué no tienes a quién preguntarle o por qué no te están contestando entonces todo esto forma parte también de los hallazgos de los por qué o los detrás de los abandonos o de los cierres dos preguntas una en relación con este asunto de los cierres digamos si esto de los cierres es importante es quizás en buena medida por los impactos a largo plazo que tienen entre los cuales los daños a la salud me parecen medulares y lo que has presentado me parece que se podría enriquecer si tuvieras una documentación este pues más cuantitativa de de cómo ha afectado la salud de las poblaciones este cómo aumentó la incidencia de cáncer de la mortalidad este prematura etcétera este tipo de cosas y la otra es digamos cuál sería tu opinión respecto a el uso de técnicas de cartografía participativa para tener la visión de los pobladores locales y contrastarla con la con las explicaciones o los este la imagen que nos presentan las la corporación misma que según ellas siempre va a ser un panorama exitoso y este todo está en orden y si eso lo contrastas con las versión de los actores locales podrías encontrar diferencias panoramas completamente opuestos quizás entonces la pregunta es qué opinarías de este tipo de técnicas que me parece que tampoco están en tu trabajo o lo percibí pues rapidito y muchas gracias es un panorama pues bien triste y bien complejo y harto que hacer y muy difícil concretarlo y sobre todo si lo vemos desde la punto de vista de tú como investigadora mujer creo entrada por esto que mencionas de peligro y además son las mineras pero y que además creo que la pregunta va a estar fuera de lugar porque obviamente uno es el aspecto productivo que es el que nos estás manifestando me interesaría la parte social las personas las que están y las que ya no están por supuesto y que ese seguimiento pues es muy difícil dado lo que comentas pues si no hay a quien le pregunto pues cómo le hago me pregunta sería si todos los que trabajan en las minas en general son de los alrededores son nativos llega gente de fuera o sea son centros atractores también por la población pues no sé si hasta extranjera otros son nacionales y cuando estos se van porque aunque tienen como dices hay obligación de cierre y todos estos de éxito que no hay forma de confirmar si fueron exitosos o no y que además la cultura minera es distinta a que se realice un emprendimiento de otro tipo y si no hay cómo le hago pero de estos que a dónde se van a otras minas a lugares más lejanos porque siguen siendo mineros y con toda la familia o la familia se desgrega y unos se van a las ciudades y los demás se siguen no sé es complejo pero el aspecto social sí se sabe en las minas cuánta población vive tienen censos de todos los que habitan esas minas y luego cuando se fueron un poquito por ahí gracias bueno este hay muchas cosas me dejas pensando en muchas muchas cosas la primera para mí es existe una diferencia entre norte y sur en el en el manejo minero ya no digamos solamente los cierres te concentraste en el norte del país pero las minas explotan después pasan 5 10 años y otra vez las cierran y después vuelven a surgir como emprendimientos bajo nuevas aunque son los mismos dueños bajo nuevos registros este fiscales básicamente que son que cambian de nombre de régimen fiscal las empresas aunque todo el mundo sabe que es la misma es el mismo corporativo que sindicatos que es bien interesante en tradiciones sindicales quizá el que tengamos como mayor presencia es el sindicato minero el de Napoleón Gómez Urrutia pero hay muchos más sindicatos que están detrás de todo esto y cuál es el papel que ellos juegan en el momento no únicamente de la explotación sino sobre todo de los cierres donde quedan estos contratos colectivos las implicaciones etcétera que pareciera que también desaparecen pero al contrario creo que es un momento de conflictividad muy grande en materia laboral yo un comentario ya con esos cierres no voy a extender mucho igual muchas de las cosas no las vas a poder responder ahorita porque son cosas como de líneas de trabajo y creo que lo que fue muy interesante de tu trabajo es que tienes como para trabajar muchos años y vincularlo con muchas otras áreas ya vimos una de percepción remota una de sociodemografía otra de laborales yo te voy a plantear una que tiene que ver con el derecho porque muchas de las cosas que menciona regulación entonces lo que a mí como que me jala mucho de tu presentación es que el problema que planteas sobre lugares no ilegales no extralegales sino alegales o sea no regulados es justamente que se parece mucho a lo que pasa en muchas otras áreas donde hay un interés particular de que haya vacíos legales o sea es tan claro que a mí me queda como muy evidente que hay una intención de que haya aspectos que no estén regulados y eso pasa mucho en el área ambiental porque el modelo implica que hay unas leyes preciosas acerca de cuál es el ideal al que tendríamos que llegar pero eso nunca pasa a los códigos civiles pero eso nunca pasa a los códigos civiles y penales donde debería haber sanciones y mecanismos de defensa y de apoyo para el cumplimiento de lo que está escrito en la parte idealista de la ley la ley te da principios y es una parte de lo que hace la ley sobre todo en el sistema de derecho romano te dicen deberíamos hacer esto y aquello y cumplir X, Y, Z y nunca te dicen cómo entonces por ejemplo lo que tú mencionas es que hay una parte del derecho internacional público en el cual está regulado la reparación del daño ambiental porque o sea debería estar regulado allí pero la realidad es que los daños ambientales son extremadamente difíciles de reparar entonces México está atrasadísimo en términos de cómo integrar principios de derecho internacional público en mecanismos de derecho civil y penal que te puedan establecer responsabilidades civiles por un lado o delitos por el lado de lo penal para que tú tengas como de dónde agarrarte porque el hecho es que no hay información pero en la ley tampoco te dice cómo se debe de cerrar y menos te va a decir cómo se debe sancionar y entonces los teóricos de la gobernanza te dicen no pues es que lo que tienes que hacer son mecanismos fuera del comando al control o sea no te dicen te dicen no tienes que decir cómo te voy a sancionar sino darte mecanismos para que tú solito cumplas la regulación ambiental pero lo cierto es que en nuestro sistema nadie hace eso ¿no? o sea si estuvieras a lo mejor en otro sistema regulatorio donde o sea si te metieran una demanda por esto quebrarías pues entonces si te la piensas al momento de decir voy a violar la ley pero como aquí las sanciones no son disuasivas sino te dicen a ver tú evalúame tu daño ambiental y si son 10 mil pesos de tratamiento en el hospital pues tú o sea lo que vas a demandar son los 10 mil pesos de tratamiento en el hospital entonces el problema es que eso se repite en un montón de campos o sea si tú ves por ejemplo el área de riesgo en el área de riesgo pasa exactamente lo mismo ¿no? o sea tienes un montón de mecanismos divinos que te dicen que debes de hacer gestión integral y que ¿no? y nunca hay sanciones o elementos disuasivos que realmente te permitan tener un control regulatorio o efectivo de la actividad entonces por ejemplo a mí me encantaría ver un proyecto que se fundamentara en tus resultados en el cual hubiera una reflexión igual como desde este punto de vista ¿no? porque muchas de las cosas que tú estás proponiendo realmente tienen su origen en el sistema regulatorio territorial pero como desde ese punto de vista quizás más incluso más filosófico más así que nos que nos está invitando a pensar los problemas territoriales como desde este gran otro punto de vista de la relación entre el derecho y el territorio ¿no? y que a mí me queda absolutamente claro desde aquí o sea que 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 tu trabajo puede contribuir a muchas otras áreas de los de los problemas del ordenamiento territorial si lo trabajas desde este punto de vista porque el sustrato es común ¿no? más bien sería como eso Bueno, mi pregunta es muy diferente a la que dicen ellos justamente es cómo articulamos lo geográfico con lo que ya decía ella y tú también lo exponías los desplazamientos lo dice la doctora Arzabal de la UAM Xochimilco justamente dice hay más de 5 millones y lo afirma Jan Yaraf el lunes pasado que estuvo aquí por las mineras que la mayoría son canadienses y cómo la sociedad está tratando de articularse para revertir ya oponiéndose a las mineras o sea tú presentas el problema específicamente desde lo geográfico y la minería ha sido terrible y todo lo que han dejado sí la doctora Alicia que no pertenece a ninguna universidad porque la han corrido justamente acaba de presentar un libro en donde más de 700 principios químicos por las mineras por los herbicidas por todo el realmente el extractivismo que está haciendo no solo no solamente mineras cómo logramos articular tu discurso geográfico en las áreas políticas como dice la doctora que antecedió justamente el derecho está regulando lo mismo porque ellos han legalizado lo ilegal desde un derecho positivista formalista pero que se beneficia por eso se llamaron reformas estructurales porque lo estructuraron en favor de la mayoría ahora cómo sacamos todo este tipo de documentos y se los mostramos a la gente para que logre participar en una democracia ya no representativa sino en una participativa y eso sería parte de las universidades públicas que realmente es para devolverle a la gente la educación que nos paga la mayoría del pueblo yo estudié filosofía teología y ahí diría Marx la crítica a la política la economía y a todos los aspectos sería teológica porque ellos han invertido en favor de las grandes capitales y en contra de las por eso hay desplazamientos por eso hay abandonos cómo articular tu discurso con los con los otros discursos bueno voy me voy a me voy a me voy a tratar de enfocar empezamos primero con la cuestión de los daños a la salud y los datos cuantitativos un poco también hablando de de enfocarme la investigación da para muchos nos ha pasado a todos yo creo en campo o haciendo la investigación que de repente empezamos a encontrar otras cosas que no estaba en la línea principal del trabajo y por ejemplo precisamente quien ha trabajado muchísimo la cuestión de geología pero relacionado con salud es a la doctora que cité que es la doctora Diana Mesa ella ha trabajado muchísimo la cuestión de relación de tóxicos y derivados de la minería con las enfermedades y la relación con cáncer incluso ella tiene un trabajo muy amplio relacionado con Sonora sobre todo pero sobre todo hacia Cananea y hacia Anacosari de la relación con la salud sin embargo hasta ella que ha estudiado años y años de esta parte se le ha resultado también complicado porque la población no permanece en Anacosari o sea Anacosari es uno de esos poblados en donde incluso ahí se me complicó hacer las entrevistas porque o entre no quieren contestar o no conocen el lugar porque acaban de llegar o llegaron muy recientemente no son de allí no tienen idea de que a lo mejor esas montañas naranja amarilla sean lo que sean o sea las han visto no tienen idea de que es no no identifican incluso cuando se quiere hacer este este tipo de mapeo no pueden hacer un mapeo porque no saben ni incluso los mismos sitios que son hitos que están en los libros de historia de Sonora en donde te dicen la casa grande era no sé qué y fue no sé cuál y ahí fue la presidencia municipal y bla 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 y le preguntas oiga que es ahí no tienen ni idea o no saben qué pasó antes o no saben por ejemplo la historia incluso del héroe de Nakosari no se la saben entonces no es población originaria por lo tanto también cuando se hace el trabajo con la poca población originaria de cuestiones de salud y eso ha sido complicado pero bueno se relaciona un poco con lo de hacer mapeo participativo me parece que sí estaría muy bien pero creo que a lo mejor se adecua a lugares en donde la población sí se quedó por ejemplo en donde se trató de hacer fue cuando estaba haciendo la investigación en Cerro de San Pedro en San Luis Potosí la población permaneció incluso ahí fue un poco al contrario de algunos de los otros casos en donde empieza el conflicto y la gente que ya no vivía en Cerro de San Pedro regresó entonces ahí se hizo otro tipo de trabajo porque querían estar ahí para la lucha contra la minera entonces gente que pues nada más era ejidatario pero ni vivía ahí vivía en la capital o eso de repente regresó entonces ahí sí se podría hacer otro tipo de aplicar otro tipo de recursos para investigar pero en este en estos casos es mucho más complicado cuestión cuantitativa sobre mortalidad o morbilidad y relacionado con la minería ya existen algunos trabajos me voy a hacer alguna referencia pero no o sea eso ya está muy documentado y lo voy a relacionar un poquito con lo de la responsabilidad es que mencionaba la doctora Ana Zeli que cuando habla los daños ambientales son difíciles de reparar pero también son difíciles de identificar algo que sucede en estos lugares voy a tratar de traslapar las preguntas que también en estos lugares tiene que ver con que son sitios en donde hay una hay unas franjas minerales muy importantes hay una riqueza geológica muy grande me quise ir al norte también porque se sabe poco de estos lugares en donde históricamente han sido mineros y que parece como si no tuvieran conflictos cuando se habla de conflictos ambientales por la minería o conflictos sociales por la minería se hace referencia al centro para abajo y no como que allá a lo mejor lo dan por hecho y allá nadie se pelea todo el mundo dice ah bueno si viva la minería no también quería ver qué estaba sucediendo mi interés también con esto eran lugares en donde históricamente han sido mineros y lugares además que son los principales productores de minería que se supondría que tendría que haber una planeación respecto a esta cultura minera no era mi mi objetivo ver esto y que tiene que ver con la cuestión de las responsabilidades y de identificar los daños precisamente por encontrarse en donde se encuentran estos sitios ya tienen daños ambientales de hace muchos años muchos entonces si ahorita relacionado precisamente con lo que sucedió con el sonora que fue el desbordamiento entrada de tóxicos y diferentes tipos de enfermedades empezaron a detectarse o se manifestó ciertos comportamientos en la salud de las poblaciones lo que también encontraron es que muchos no estaban relacionados con el derrame de esta represa ya tenían contaminación en la sangre de plomo o de arsénico o de otras cosas y no tenía que ver con este derrame o esta o esta este este evento tenía que ver con que en donde están ubicados ya tenían daños por exposición al plomo exposición a arsénico no sé qué tanto y nadie les había este los había identificado entonces por eso también la cuestión de reparar el daño es muy muy importante pero también hasta identificarlo y esto tiene que ver con la cuestión de la creación de una línea base un poco que se relaciona con lo que nos preguntaba de qué tanto se tiene un censo a lo mejor de la población que existe o cómo está cuáles son las condiciones se debería de hacer o sea por ejemplo cuando llegó Minera San Javier en Cerro de San Pedro es una población en que ya había minería antes y también había expuestos pasivos ambientales y por lo tanto ya vicos que el riñón que no sé qué entonces se detecta y dice no es que eso a lo mejor ya lo tenían desde antes no me echen la culpa a mí cómo lo podemos comprobar no existe lo que se le podría llamar una línea base para partir no se hace este tipo de daños a la salud o morbilidad o mortalidad desde antes de que llegaran lo que hacen a lo mejor cuando se hace una manifestación de impacto ambiental es cómo está la situación de la población que en la guía te dice diga cómo está la población en donde se va a sentar ah pues no tiene trabajo nosotros les daremos trabajo ah pues están muy pobres pero nosotros les vamos a dar trabajo entonces se va a terminar la pobreza en un censo después la diferencia norte-sur sí era un poco relacionado también con esto de estos lugares son los que están señalados como en la gráfica que ponía como los principales productores me quise ir para allá precisamente porque tenía esta duda acerca de si a lo mejor allá como es una relación mucho más intensa y más de mucha más larga data que a lo mejor en Chiapas o que en Oaxaca que aún cuando se tengan registros de que hubo explotación minera hace tiempo no de este tipo y no en esta cantidad y sí por supuesto de otros minerales porque a lo mejor acá en Chiapas con titanio o con otros tipos de minerales es otro tipo de daño por supuesto pero quería ver qué tanta implementación se tiene en estos lugares en donde parecería que están acostumbrados a estar relacionándose con la minería el papel de los sindicatos y todo esto uy es que también da para muchas cosas se supone cada vez las empresas mineras cuando entregan sus reportes se enorgullecen de presentar que no hay sindicatos estos sindicatos están yo no quiero decir no quiero generalizar yo no quiero señalar así tal cual que se están acabando los sindicatos pues no está pero sí lo ponen como si fuera un gran logro que los trabajadores no se están teniendo no están teniendo como se dice como como que no se están organizando que están contentos con su trabajo por lo tanto para que quieren un sindicato y hay muchas subcontrataciones entonces están los transportistas en donde son una empresa que se dedica a traer el yucle que es el camionzote este en donde se pone todo el mineral y se dedican a eso pero no son mineros están los que hacen a lo mejor la cuestión de los laboratorios que no son mineros entonces no pertenecen a sindicatos yo no sé no estoy segura como para decir se están acabando los sindicatos pero ya hay muchas empresas grandes empresas que no están sindicalizados los trabajadores y sí hay una diferencia muy grande con la cuestión del tipo de explotación lo que mencionaba sobre en Iztapalapa y los cerros y el tipo de minería ese por ejemplo la pequeña y mediana minería está mucho menos regulada bueno si la grande se supone que está regulada y de todas maneras sucede esto la pequeña y mediana no porque como decía yo con lo de prospección cuando decía ¿por qué no se mete prospección entre la regulación ambiental? porque se supone que el impacto no es significativo entonces ahí hay un recoveco bueno un hueco muy amplio también no me estoy metiendo ahora en esta área pero también es algo que se podría señalar y bueno a esta cuestión de lo último que nos esa pregunta es pregunta del millón porque la verdad es que como nos estamos relacionando pues al menos divulgar lo más que se pueda sobre los hallazgos que estamos teniendo en las investigaciones y ver de alguna manera en cómo se pueda hacer un análisis interdisciplinario por así decirlo o sea estamos geógrafos pero también estamos o sea algunos de nosotros somos de formación de otro tipo que no es la geografía y por lo tanto también tenemos comunicación en otras áreas que no son propiamente la geografía aunque la geografía híjole se puede ampliar hacia muchos lados y la cuestión de los desplazamientos y todo esto por supuesto estamos hablando que no nada más son la población que está relacionada o vinculada directamente con actividad minera sino que aquella que no está relacionada con la minería la que también sufre el desplazamiento y no se hace una planeación respecto a ellos porque parecería como que como no están vinculados con la minería pues no le va a afectar sin embargo continúan siendo también parte del desplazamiento y esos desplazamientos parece que no parece que no cuentan como si eso no fueran desplazamientos porque también tendemos a normalizar la actividad minera como que es algo propio de la minería pues que haya migración y que haya fluctuación de la población y que un día estén aquí el otro quien sabe dónde y el otro por allá porque pues así es la minería y normalizamos estos abandonos como si fuera lo normal y no estamos viendo que se está formando esta cuestión del desplazamiento y además una desterritorialización que yo le llamo acá en donde no se está haciendo posible conformar un territorio y yo creo que ya dejaría allí porque nos podemos seguir solo quiero antes de terminar y agradecerte decirte que alguien en la transmisión en línea pregunta si tienes una publicación sobre el tema para que te puedan leer precisamente sobre cierre y abandono todavía no apenas se van de Cerro de San Pedro de San Luis Potosí está mi tesis mi tesis de maestría mi tesis de doctorado pueden buscarme así en mi nombre en la en las tesis de la UNAM las tesis del Colegio de México que fue mi tesis de maestría y mi y si no no sé por qué no lo puse pero mi correo electrónico es el de Cerro de San Luis Potosí Gracias por ver el video